1, 2, 3 Trina, oh Trina Esta noche te quedas en casa Se te iba a llevar A un partido de los leyes Pero se se puso a pensar Que salir contigo era un disparate Un disparate Así que Trina, oh Trina Esta noche te quedas en casa Te quedas en casa Te quedas en casa Te quedas en casa Te quedas en casa